Y la verdad que, de todos modos, yo coincido que en una semana que pasó de todo, hubo alguien que la rompió. La rompió. Esta es la palabra. Esta semana hubo alguien que la rompió. A ver. Esta denuncia, acá está, esta denuncia de página 6, esta, aclara que la denuncia, el juez Lijo, fue recibida sin testado alguno, o sea, sin tachadura alguna. Por lo tanto, esto, hay que hacer esto, porque es falso. También, en la página 39, Eduardo Van Der Kooi dice, es claro, aquel disparate de Jorge Capitanich, el periodismo intenta tapar con la tragedia la cantidad de gente en las playas. No fue más que un pensamiento de la presidenta. Todo esto es basura, todo el tiempo es mentira y basura. Basura. Bueno. Pobre Capitanich, ¿no? ¿Sabés qué sensación me quedó? Digo, pobre llegar a este, digo, bajar cada día un escalón en la política hasta llegar a esto. Sí. Después siguió en la semana, ¿eh? Yo creo que, yo creo, ¿eh? Tenía embalado. Yo creo que debe haber algún acuerdo por abajo con el tema de la recolección en la ciudad con Macri. ¿Por el tema de la basura? Basura, mucha basura, mucha basura. Pero, ¿tú decís negocios Capitanich? No. ¿Negocios Capitanich? No, no. No, no, de otras cosas se puede dar, pero de negocios de Capitanich, en el Chaco, en la gestionatura de gabinete. ¿Vos decís que no? Bueno, no, no, entonces el equivocado se dio. Yo digo que no. Negocio no, pero bueno, a ver, ¿rompió diario Capitanich? Sí. ¿Se paró el mundo por eso? No. Es más de lo que veníamos viendo. Es una especie de, bueno, acá está, acá, esta es la manera que tiene el jefe de gabinete, y por lo tanto uno tiene que entender que es la manera que tiene el gobierno de cotejar sus dichos con la realidad. La realidad demostró que lo que Capitanich rompió era cierto. Así fue. Creo que todo esto hay que ponerlo en el marco del enorme esfuerzo, y hay que reconocer, el enorme esfuerzo que esté haciendo el gobierno porque nada de esto se aclare jamás. Nada de esto es la denuncia de Nisman y la muerte de Nisman. La acción continua del gobierno, de los funcionarios, de algunos funcionarios del gobierno y de algunos dirigentes del oficialismo está claramente encaminada a que nada de esto se aclare, que todo quede en el marco de la suficiente confusión como para que la gente quizás se distraiga según la intención. No le está haciendo mal, ¿no? Si ese es el esfuerzo, y comparto lo que vos decís, la verdad que el domingo se cumplen tres semanas, no se sabe nada. Nada. Digamos, los auxiliares de la justicia que dependen del gobierno no están funcionando. Uno dice solamente impericia, quizás solamente impericia, según como decís vos, Eduardo, es el efecto argentino. No somos capaces de hacer mal todos, de hacer mal hasta lo sencillo. Pero tanta insistencia en hacer las cosas mal, uno dice, che, ¿es puro error o hay algo de embarremos toda la cancha para que las cosas nunca se aclaren? Vamos a hablar de estos temas, del tema Nisman, que sigue siendo el tema central de la política argentina hoy. Vamos a hablar a lo largo del programa. Está Ernesto Sanz con nosotros, el presidente de la Unión Cívica Radical, precandidato presidencial del radicalismo, y con un papel, digo, para conversar. ¿Qué hace la oposición? La oposición, por ejemplo, dice, no vamos a discutir la ley de inteligencia, no vamos a las reuniones previas en el Senado. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Aporta esto o le deja al oficialismo la cancha vacía para que juegue como quiere? Es una pregunta para hacerse. Está Martín Lustó, también en el estudio, es precandidato a jefe de gobierno de la ciudad. ¿Cuánto influye, según él, en el estado de ánimo y en la opinión de los porteños, el caso Nisman? También la alianza Macri-Carrío, que fue este fin de semana. El sábado, efectivamente. Y que empeó un poquito ese territorio. Vamos a hablar con Lustó de estas cosas. Porque, digo, el caso Nisman, y uno ha visto una encuesta de Enrique Zuleta, de hace un par de semanas, en cuanto empezó el caso Nisman, de hace 10 días. ¿Cuánta gente sabía del caso Nisman? Dio una cifra totalmente desacostumbrada, 99,5%. Esto es, todo el mundo sabe qué es el caso Nisman. Y a todo el mundo, de alguna manera, le influye, para bien, para mal, a favor del gobierno, en contra, o para ningún lado. Está Gustavo Vera. Sí, señor. En estudio, es legislador del Partido Bien Común. Y candidato. Candidato también, a jefe de gobierno. Así es. Se lo tiene por un hombre muy vinculado al Papa Bergoglio, ya de la época en que Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires. Esta semana, Vera presentó una denuncia contra Jaime Estiuso, el antes todopoderoso jefe de la SIDE, diciendo que espiaba a Bergoglio por orden de Néstor Kirchner. ¿Qué tal? Bien. Y Roberto Basualdo, senador del Interbloque Federal, un hombre de San Juan, hoy está con Sergio Massa, en la política... De la Comisión Bicameral. Está en la Comisión Bicameral de Inteligencia, donde se está discutiendo muy rápidamente la creación de la nueva Agencia Federal de Inteligencia, o sea, la nueva Secretaría de Inteligencia, que antes fue nueva, cuando reemplazó a la SIDE y no se sabe bien qué... Y ahora se va a llamar a FI. Y ahora se va a llamar a FI. Así es. Esa es la idea. Si podemos, vamos a hablar de quién. Un poquito. Vamos a hablar de... Vamos a hablar de otra pericia. Otra pericia. Vamos a hablar de Cristina. Vamos a hablar de Carrió, vamos a hablar de Oscar Parril y el Secretario de Inteligencia. Vamos a hablar de Oscar Parril. Si nos da el tiempo. Tenemos nada más que una hora. Ahí está. Nos espera Sanz. Vamos. Buenas, senador. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Difícil decir. Bueno, la política argentina está metida en un lío muy grande, ¿no? Sí, pero somos muy pesimistas nosotros cuando decimos que se cumplen tres semanas y no ha pasado nada. Bueno, en términos... En términos de la muerte de Nisman y alguna pista que eche luz sobre qué fue lo que pasó. Bueno, sí. No ha pasado nada en términos del esclarecimiento. Así es. Ha pasado mucho y ha pasado de todo en términos de poder visualizar hoy en la Argentina cuáles son las conductas de todos los protagonistas. Por ejemplo, ¿cuál es la conducta del gobierno? Ustedes lo acaban de decir y yo lo ratifico. El gobierno ha hecho y está haciendo todo lo posible para no esclarecer la causa Nisman. Para obstaculizar, para embarrar, para ensuciar. El gobierno es como esos jugadores que salen a la cancha con el alfiler para pinchar a los demás. Vamos a hacer una comparación, espero que no se me enoje. ¿Es el Bilardo de esas épocas que salía a obstaculizar esto? Bueno, en términos futboleros es eso. Disculpe, ese Bilardo y ese equipo de Bilardo, ya sé, muchísimos años, ganó tres copas, ganaban campeonatos. Este gobierno no puede ganar nada porque no resuelve nada. No se resuelve la causa Nisman, no resuelve la desigualdad, cada vez mayor, no resuelve la pérdida de competencia y rentabilidad en nuestra economía, no resuelve la inflación, no resuelve la inseguridad, no resuelve el avance del narcotráfico, no resuelve absolutamente nada. O sea, en esos términos no hay comparación. Pero digo, la conducta del gobierno en estas tres semanas ha sido la antítesis de lo que un gobierno democrático, serio, responsable y republicano hubiera hecho en una situación como esta, que es exigir el esclarecimiento, aportar información, poner al servicio de la justicia todas las herramientas del Estado. Acá el gobierno todos los días elige para pelearse o con la fiscal, o con la jueza, con los testigos, con los periodistas, esta barbaridad recién de Capitanich. A ver, permítanme que haga una reflexión que no tiene que ver con la causa Nisman y demás. Nosotros estamos todos los días discutiendo y peleando sobre la recuperación de la calidad educativa. ¿A ustedes les parece que puede haber recuperación de la educación? Si por otro lado, en la escuela se enseña la paz, se enseña la no violencia, se enseña la tolerancia, el respeto, y luego un funcionario, el jefe de gabinete, incita a la violencia como lo hizo Capitanich los otros días. O funcionarios como la presidenta están permanentemente dividiendo, están permanentemente ironizando, acosando, acusando a los fiscales, incorporando a una investigación judicial las hipótesis más descabelladas que luego termina la realidad por demostrar que son enormes mentiras. Entonces, es una contradicción con el sistema educativo, porque aquí lo que se está enseñando desde el poder es todo lo contrario, y además es una contradicción con el sistema republicano. Senador, ¿a usted qué opinión le merece esta decisión de la presidenta de hoy de relevar del secreto profesional a Jaime Estiuso, a quien el gobierno tiene muy apuntado? Bueno, lo han relevado, con lo cual está en condiciones de ir a declarar frente a la fiscal Viviana Fein. Yo lo veo bien. A ver, yo veo bien. Me parece que lo peor que podría pasar es que se siguiera poniendo debajo de la alfombra toda esta cuestión del secretismo de un servicio de inteligencia que no tiene ningún secreto estratégico que le importe al Estado o que favorezca a los argentinos que ocultar. Todo lo que pueden decir de los últimos años son todas operaciones, carpetazos, extorsiones, de todo tipo, persecuciones, espionajes, que nada tienen que ver con una inteligencia estratégica. A mí me parece muy bien que hoy en la Argentina pongamos en debate lo de los servicios de inteligencia porque, a ver, yo creo en la existencia de una inteligencia del Estado que sea una herramienta estratégica para el Estado. Todos los países serios del mundo tienen inteligencia. Fíjense, yendo al caso Nisman, la gran queja del fiscal Nisman hace dos años cuando se firmó el memorándum con Irán y yo tengo constancia porque yo hablé con él, yo hablé en aquel momento del debate, fue que la Argentina estaba violando un acuerdo con los servicios de inteligencia más serios y desarrollados del mundo que nos habían prestado un servicio, el servicio de ayudarnos en la pista iraní, y que con la firma del memorándum con Irán, todos esos servicios prestados por esos servicios de inteligencia quedaban devaluados, destruidos, había roto el vínculo de confianza. Es decir, que la inteligencia estratégica de los Estados es muy necesaria porque hace a, digamos, la estrategia geopolítica, a una visión territorial, a la defensa de nuestros intereses, a estar atentos a delitos transnacionales, al tema del terrorismo, del narcotráfico, de la trata de personas. Acá en la Argentina los servicios de inteligencia no sirvieron para ninguna de esas cosas, sirvieron para hacer espionaje interno. Ahora bien, si el gobierno decide liberar a Estiuso o a cualquier agente de ese secreto, yo espero que no se quede solamente en lo vinculado a la causa Nisman, que haya otras causas, otros fiscales y otros jueces que se animen a investigar qué hubo en estos años alrededor de la inteligencia. Ustedes recién dijeron un ejemplo. Por orden de Néstor Kirchner, aparentemente, esto lo explicará enseguida el diputado Vera, por orden de Néstor Kirchner, la CIDE en la Argentina espiaba a el entonces arzobispo Bergoglio, antes de ser papa. Es una cosa de loco, es una vergüenza. Esas cosas se tienen que saber. Se tienen que saber y tiene que aparecer la verdad para que nos sirva para reconstruir un sistema de inteligencia que le sirva al Estado, gobierne quien gobierne, que le sirva al Estado y que nos sirva a todos. Senador, estas cosas que usted dice, con las que se puede coincidir o no, pero son una argumentación, un cuerpo argumental sobre la inteligencia, no va a ser escuchada en el Senado, que es el lugar natural donde tiene que discutirse con el Congreso porque ustedes no van a participar del debate en la reforma de los servicios de inteligencia. Yo reivindico absolutamente la decisión de la oposición en el Congreso argentino. Todos los partidos de oposición, todos, unidos, que es lo que la gente muchas veces nos pide, unidos, todos, sin ninguna fisura, sin nadie que haya hecho otra cosa, decidimos que no nos íbamos a prestar a esta verdadera farsa, a este engaño, que es la discusión de una nueva ley de inteligencia que no reforma absolutamente nada. Solamente es un maquillaje, un cambio de nombre. Es lo mismo que si mañana nosotros quisiéramos evitar el ingreso de droga por la frontera y le cambiáramos el nombre a la aduana. Solamente con un cambio de nombre y quisiéramos evitar ese ingreso de droga. No se cambia nada, absolutamente nada. Acá lo único que se ha hecho es cambiar de nombre. A la CIDE se va a llamar ahora Agencia Federal de Inteligencia, con el mismo personal, el mismo presupuesto, las mismas herramientas, etcétera, etcétera. Se le sacan las escuchas, que era una herramienta perversa, las escuchas telefónicas, una herramienta perversa porque en lugar de hacer escuchas que pedían los jueces para causas judiciales, ampliaban el espionaje al teléfono suyo, al teléfono suyo, al teléfono mío, al de Martín, al de cualquiera de nosotros. Y eso se lo pasa al ámbito de la Procuración General de la Nación, que todos sabemos, a esta altura creo que todo el mundo lo sabe, es un ámbito dependiente del gobierno. Debería ser independiente, la Procuradora Gil Carbo lo ha hecho dependiente del gobierno. ¿Qué cambió? Nada. Y para colmo de males, la verdadera inteligencia que hay en la Argentina, de la que la ley no habla nada, la inteligencia real que desde hace dos años, desde que empezó esta interna de la CIDE, le sirve al gobierno para seguir haciendo espionaje, es la inteligencia militar a cargo del General Milani, y eso no se toca, eso no se habla, acá nadie habla. Se ha denunciado públicamente, y esto va a ser motivo de una audiencia pública de la oposición la semana que viene, el jueves, que va a ser una audiencia pública muy interesante, muy fuerte, con muchos participantes, no solamente del Congreso, sino de la sociedad, se ha denunciado que con el presupuesto que el gobierno le ha dado a Milani, se han comprado ahora, hace muy poco, elementos tecnológicos de alto voltaje y de última generación que sirven para el espionaje interno, no para ser inteligencia militar estratégica. Y que lo maneja Milani. Pero por supuesto, por supuesto, se habla de cosas, yo la verdad que leía la lista, la lista son seis hojas, todos nombres inentendibles para un Lego, pero desde un dron, un dron, que 35 días de autonomía, 15 mil metros de altura, que puede tomar fotografías, todo para espionaje urbano, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál dice? A ver, ¿de qué nos quiere convencer el gobierno? ¿De que tiene vocación de cambiar el sistema de inteligencia? No, el gobierno lo que tiene es una vocación de una autoamnistía. Esta ley le tiene que servir al gobierno para tapar todo lo de atrás y para que las cosas no cambien. Esto es lo mismo que cuando, frente al escándalo de Chicone, mandaron una ley al Congreso para estatizar Chicone. Entonces, se estatizó Chicone y se tapó toda la mugre que venía atrás. Senador, ustedes pensaron un año, nosotros también. ¿Este es otro año del que habían pensado? No, no, sinceramente, a ver, sería un necio si negara que el caso Nisman fue una conmoción impresionante. Pero la verdad, yo pensé un año en donde el gobierno iba a hacer todo lo posible para acumular poder, para mantener poder, para hacer trampas, para seguir en el poder, para no resolver los problemas esenciales que hacen a la vida de los argentinos, que no tienen que ver ni con los servicios de inteligencia, ni con Milán, lo que tiene que resolver el gobierno que hace a la vida de los argentinos es convertir a la Argentina en un país serio, en un país desarrollado, en un país sin inflación, con competencia, con competitividad económica, en un país normal, tranquilo, seguro, un país con funcionamiento de las instituciones. Ninguna de esas cosas yo pensé que este gobierno las iba a hacer y no las está haciendo. Lo que pasa, que además de todo esto, está el crimen político más importante de la historia de la Argentina, que es la muerte del fiscal Nisman. Y frente a esa muerte, uno esperaba que así como no pueden resolver otras cosas, por lo menos le demostraron a los argentinos que quieren resolverla. Pero está claro, y volvemos al comienzo de la nota, este gobierno, después de tres semanas, lo que ha demostrado es que lejos de querer resolverla, está obstaculizando y embarrando la cancha. Gracias, senador. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Venimos en menos de un minuto. Vamos a seguir en Código. Nos espera Martín Lustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!